Y mano más arriba a los consumidores Que te gusta la mesa y te gusta la calle Que estás arriba en lo manejo, arriba del detalle Que estás nardona y mala Que te gusta la parábola y se invalda Yo te veo, papaya, que paga Repítese con la pina Te veo en una pina en vos y no te veo en nada Te veo, papaya, que paga Te veo en una pina en vos y no te veo en nada Te veo, papaya Papaya, que paga Oye, llévenme en tus palestrotas Y mi hijita se trata Dime lo que sucede Dime lo que te pasa Ya está bueno ya Mamá, papaya, que paga Ya está bueno ya Te veo, papaya, que paga 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 Papaya, que paga Te veo, 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 papaya Y yo te veo, papaya, que paga Y se lo A ver Vamos Oye, mira Luisito Characa Gozalo, pero gozalo con ganas Eje, eje, eje Vaya, mi duro Chaca, 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 chaca En la consumidera En la consumidera A cada seis de la banana Consumiendo múltipla chichana Y la consumidera En la consumidera En la seis de la banana Consumiendo, consumiendo Los papillos en gana En la consumidera A cada seis de la banana En la consumidera En la consumidera A cada seis de la banana En la consumidera En la consumidera En la consumidera A cada seis de la banana En la consumidera 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 Venga con su lidera, anda la aceina en la verana Consumiendo dulce que chinchada, de lupa bibergana Venga con su lidera, anda la aceina en la verana Mano pa' arriba, mano pa' arriba, se entera Venga con su lidera, anda la aceina en la verana La lupa arriba, se entera Oye, atento pa' aquí Venga con su lidera, anda la aceina en la verana ¡No, no, 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 no! ¡Oré, oí! ¡En la consumidera! ¡Casi de la banana! ¡Oré, oí! ¡Dale, dale, dale! ¡En el consumidero! ¡Casi de la banana! ¡En el consumidero! ¡Como Martín! ¡Como Martín! ¡Dale duro! ¡Dale duro! En la consumidera, mañana a las seis de la mañana Porque tú tienes a mí En la consumidera, mañana a las seis de la mañana ¿Y dónde están las mujeres? Solta la mano para arriba, quiero ver yo Quiero ver a las mujeres con la manito más arriba Y dónde están las gente del boy, con la mano para arriba Y la gente del boy, sentimiento rosado Estos son los peloteros jalaneros del callao Que se olvide la gente chicha ya, ¿ok? Porque estos son los peloteros del callao, no hay más Hay que agradecer a la gente que apuesta por uno Nada más, boyesecita, ¿qué pasa tú? ¿qué pasa? Toda la vida haciendo desorden, toda la vida así Para toda mi gente del chimpún callao Pero mira, que levanten la mano todos los afroperuanos Manos para arriba afroperuanos El negro de corazón, el que tiene la sangre negra Con la mano para arriba, mano para arriba Entonces para todos mis afroperuanos Los peloteros jalaneros le tenemos un regalo Para Castillo el cubano Te lo dice Manoli, tu hermano Te das cuenta que todo rima Y no me digas muchas cosas porque me llevo a tu prima Te das cuenta Mira que todo sale bien rimado Ok, seguido gozando Por eso mira Y como suena esa campana Martín Que dice así Chévalo, así Chévalo, así Chévalo, así Chévalo, así Ahora yo quiero ver a las mujeres solteras Las que ya se están proyectando para tener sus chiquititos más tarde Yo las quiero ver mover la cintura A la derecha Mueve tu cintura A la izquierda Mueve tu cara A la derecha Mueve tu cintura A la izquierda Mueve tu cara Mueve tu cara Mueve tu cara Mueve tu cara Mueve tu cintura Mueve tu cara 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 Yo veo que los chicos están con la mano en los bolsillos Los huevos no se enfrían por si acaso Ok, saquen la mano en los bolsillos los muchachos Yo quiero ver cómo ponen esa cintura Para ver si alguna chica que está dentro del público Se anima a tener a sus chiquititos, diría ¿Dónde están todas las mujeres vírgenes que levanten la mano? ¿Dónde están todas las mujeres vírgenes que levanten la mano? Las que son más mentirosas, por Dios De la cumbia Son vírgenes, pero de la cumbia Sí, 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 sí Ok Y los hombres conmigo ¿Dónde están los hombres que saben mover la cintura? Levanten la mano Los caballeros conmigo Y dice A la derecha Mueve tu cintura A la izquierda Mueve tu cadera A la derecha Mueve tu cintura A la izquierda Mueve tu cadera Mueve tu cintura Mueve tu cadera Así A la derecha Pero qué rico Mueve tu cadera Los hombros no se ven a su hogar ¡Qué rico! En la consumidera, en la consumidera, consumiendo música chinchana, ruta y pañanas En la consumidera, en la consumidera, consumiendo, consumiendo Ruta y pañanas, en la consumidera, mañana se llena la mañana Vamos Martín, vamos Martín, Pablo, 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 Pablo En la consumidera, en la consumidera, los peloteros ganaderos de chinchas En la consumidera, en la consumidera, en la consumidera, mañana se llena la mañana Mala más arriba a los consumidores que vinieron aquí Estos son los peloteros ganaderos de chinchas Trayendo de acero